Go, 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 here we go La vida es pura pasión, hay que soñar ser campeón La culpa es la bendición, la ganada, go, go, go La vida es pura pasión, hay que soñar ser campeón Tienes que pelear con una espina Cochiden todo, todo, la forma del amor Para sobrevivir y luchar por ella, luchar por ella, luchar por ella La vida es pura pasión, hay que soñar ser campeón La vida es pura pasión, hay que soñar ser campeón La vida es pura pasión, hay que soñar ser campeón Tienes que pelear con una espina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!